Varias cosas, primer link, récord Guinness, segundo guin, noticias falopa, escuchen esto Insólito, un estadounidense batió el récord mundial del viaje más largo en barco calabaza Era muy bueno, había varios Un estadounidense batió el récord mundial del viaje más largo en barco calabaza Si ves la foto te das cuenta que es una calabaza Si ya la estoy viendo, es una calabaza de goma o de... ¿Cuál es el logro? ¿El logro Fabián? Tienes que seguir a Instagram de los Guinness World Sí, sí, porque te molís Radicado en la ciudad de Nebraska, donde se dedica el cultivo de distintas verduras A los 60 años, este señor, Dwan Hansen Se dio el gusto de protagonizar una insólita hazaña en la que lo catapultó a la fama mundial Hizo 62 metros con su barco calabaza Pero qué zapallo Perdón, ¿el récord mundial son 62 metros? Es muy poco encima, es muy poco Yo pensé que me iba a ir un kilómetro, cinco kilómetros La vara está en el subsuelo, claro En una calabaza El tema es que alguien hizo menos, o sea que hay otro barco calabaza No, es que nadie anduvo en otro barco calabaza Terrible, según la noticia publicada por el Washington Post, no le estoy trayendo cosas extrañas Si yo 63, entonces le gano Sí, pero tenés que construir tu barco calabaza Bueno Ponételas ¿No ves que hay un montón de razones para ser feliz? ¿No ves que hay un montón de razones? Muchísimas, muchísimas Él incluso se dedica a cultivar calabazas No es que solo arma Ah, es un fanático de la calabaza Qué lindo A este bote lo llamó como SS Berta Y decidió probarle en el agua para cumplir su sueño De cruzar el Missouri arriba de una calabaza Justo cuando cumplía 60 años Acá Anita dice que ella va a ir en barco batata Bien, bueno, es una gran iniciativa que lo haga Tiene que superar los 62 metros que hizo este señor en la placa Capaz que era como cenicienta y se le hicieron las 12 Y se le convirtió el barco en calabaza Ay, Guillermo, yo La verdad que sos terrible Está haciendo chistes Por haber sido Yo te avanzo Para, hablemos en serio, Guillermo Hay un tipo de calabaza navegando Ya nada, es serio Ya nada, es serio Bueno, los 62 No tiene ninguna empatía, Guillermo Esto es peor, no sé si lo sabías, Guillermo Los 62 metros que hizo este señor Batió el récord mundial Guinness Porque el viaje más largo en bote calabaza Vieron que había otro Había sido en 2016 Y estaba en poder de Rick Swinson Que hizo 48 metros Esto pasa cuando no hay inflación en tu país Viste, que podés tener tiempo al pedo ¿Qué tengo que hacer? Bueno A ver qué récord voy a... No, esto pasa con... Viste, esto pasa cuando los pueblos se desentienden de sus asuntos Por ejemplo, este tipo seguramente estaba haciendo su barco en calabaza Mientras Donald Trump era presidente Dijo, yo voy a dedicar a... Con él Empezó, empezó a hacer No quiero pensar en otra cosa Si Trump es presidente yo puedo hacer cualquier cosa Pero claro A mí me gusta esto Dio declaraciones después de batir el récord Dijo, tienes que parar todo y aguantar y cabalgar con esas olas Eso fue lo peor del desafío Pero por suerte lo pude superar Durante el viaje tuve varias colisiones con dunas de arena Es heavy No, pará Es cualquier cosa Se banca todas Y luego comenzó a llover Pero estaba solo unos 20 centímetros por encima de la línea de flotación Nunca había prestado tanta atención durante tanto tiempo en toda mi vida Fue difícil pero lo logramos Yo y mi calabaza Excelente Qué vamos Escrito con fibron, tiene Berta el nombre Berta, sí Ni siquiera un papelito Pensé que... Un cartel Pensé que no lo iba a saber pero estaba Si es loco de verdad Pensemos en algo que nos lleve al récord Guinness Al récord Guinness, sí, ya lo estamos pensando No, pero qué, no sé Yo te traigo ejemplos todas las semanas Pero pensemos en algo que podamos inventar nosotros Y que nos vamos a hacer ¿Por qué no hacemos un programa de 100 horas? No, ya está Eso ya te hizo No, lo que queremos es colgarnos Sí, ya te hizo Colgarnos y hacer un programa Colgados Sí Durante... Pata para arriba Ay, como para mí El programa de mayor duración colgado ¿Alguien hizo el programa más corto? ¿Eh? El programa más corto Sí, está, recorrines Como Morgado y Prol ¿Eran ellos los de Cablín? Claro Una cosa así ¿Cómo era que se llamaba el programa? Y si hacemos algo sobre... Ah, sin Forfine No, no, no El Cablín Estaba en el Cablín Pero era el nombre de un... Bueno, pero 100 horas así Haciendo un programa así También Para mí tenemos que hacer algo sobre la Setúbal Tenemos agua ahí, no sé Ah, es verdad Podríamos generar tipo, no sé Ponerle... Podríamos ser los primeros que cruzamos En algún tipo de barcaza rara Ah, no, conmigo no cuenten Yo crucé la Setúbal una vez Caminando No, 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 no La crucé con un bolso En zanco podríamos cruzar Envuelta en un plástico transparente No En zancos Y flotaba y bueno Pude cruzar de lado a lado Mirá que leí Así que podemos... ¿En qué contexto fue eso? No, no, no Entre un grupo de amigos que dijimos que podíamos hacerlo Son gente hidrocatas Sí Pero nosotros podemos hacer un programa haciendo eso Ponerle O hacemos radio en el río Claro O una transmisión en un globo a lo estático Sí Gaby Gaby y vos que sos muy liberal La transmisión es algo Tira una idea No, radio en el río ya se hace todos los años Sí, yo estaba por decir eso O sea, había una maratón muy conocida en el Santa Fe Yo hice radio en el río Vos y yo quizás no hubieras nacido Y largas, son transmisiones largas Sí, eternas Ahora, radio audiovisual en el río, ¿se hizo? Me parece que no Ahí puede ser Ah, tenemos la... Imagínate en el aire, sobre la cetúbal Claro Ahí lo tenés Con drones